¿Qué es el deber de dar cuenta de mi trabajo? Proposiciones de ley, de los documentos que he presentado en el Congreso de los Diputados, de la reunión que he tenido, con quién la he tenido, los kilómetros que he hecho, qué he hecho con el dinero que he ganado en el Congreso de los Diputados, dónde ha ido, porque para eso me paga el pueblo y los ciudadanos con sus impuestos. Y voy a dar cuenta, esta mañana he hecho rueda de prensa en Jaén y esta tarde, pues ante los distintos círculos y personas que quieran, voy a dar cuenta de mi trabajo. Ese es mi objetivo de hoy. La verdad es que es un trabajo que casi no se ve, porque es un trabajo como las hormigas, de presentar normativas, leyes, preguntas. Y la verdad es que me se ha quedado la última, que ya está presentada, que es una proposición de ley que estaba ya casi consensuada con todo el mundo, pero no ha dado tiempo nada más que a registrarla. Que era una alternativa al medio rural global, de todo el Estado. El tema de los subsidios, el tema de las contrataciones, elecciones sindicales, el tema del PES, del subsidio agrario, el tema de los mayores de 52 años, la GTT, las empresas de servicios, regular todo eso. Es una pena que de pronto se han convocado estas elecciones y no ha dado tiempo a desarrollar esa proposición de ley que pareció muy interesante para el conjunto del Estado. También decir, por ejemplo, que, bueno, Unidos Podemos hemos hecho un trabajo enorme a la hora de intentar de arrancarle al gobierno mejoras para el pueblo. El tema del salario mínimo a 900 euros, que eso después tiene un reflejo a la hora de las pensiones, va a repercutir en más de 2 millones de personas. Hay dos provincias en Andalucía, tanto Huelva como Almería, que se tienen que ver reflejados en el salario mínimo. El tema de las pensiones, el 1,6% y las mínimas un 3%, el tema de la ayuda a la dependencia, el tema de las becas, el tema de los niños de 0 a 3 años. Es decir, se han quedado muchas cosas todavía por hacer, el tema de la ley Mordaza, la derogación de las reformas laborales, pero la verdad es que no ha dado tiempo, porque la legislatura ha terminado a los ocho meses. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades hemos hecho todo lo posible por mejorar la vida de la gente, que es el objetivo de esta organización. Pues yo creo que es hora de que la gente despierten, que la gente no se dejan llevar por el canto de sirena. Que aquí hemos tenido partidos que han gobernado España y Andalucía durante 40 años. Y tampoco podemos confiar en los que salen de los ataúdes, y salen de las cunetas, o que representan a las cunetas, o los que hicieron el daño en las cunetas, mejor dicho. No podemos confiar en eso, eso es un peligro. Entonces hace falta que la gente salgan a votar masivamente, porque hace falta defender la dignidad del pueblo, el trabajo, vivienda, educación, sanidad, y eso solamente puede venir si el voto va a los partidos que más se acercan a los intereses de la gente. En este caso Unidos Podemos es una fuerza política joven, pero que ha arañado trocito a trocito los intereses de la gente. No hemos puesto en favor de los taxistas que estaban reivindicando esa competencia desleal de empresas multinacionales. No hemos puesto al lado de los pensionistas, al lado de los trabajadores, en favor de la democracia, en contra de las reformas laborales que hicieron, en contra de los bancos, para que los bancos paguen los impuestos que tienen que pagar y repercutan en la mejora del pueblo. Sí, esta organización se ha puesto al lado del pueblo, y el pueblo lo que tiene que hacer es reconocer a esta organización si queremos avanzar y si queremos mejorar nuestra vida, si no, más de lo mismo.